¡Carls! Dime. Trabaja un poco, cállate ya un poco. ¡No! ¡No! Oye tío, esto parece hospital central. No hay más que putos médicos, tío. ¿Qué estáis? ¿En EGE? No, en americanos. ¿Cómo es EGE? En EGE. EGE, EGE, EGE. Ah no, me voy a poner en americano y voy a ver el directo de Adri, que me gusta. ¡Hala! Hay escuadras sin MG pero con médicos, eh. Es pa' mirárselo. ¡Badios! ¡Que explotado! Infantería, mucha infantería en mi marca. El oficio se puso en rojo por un momento. Es posible. Eh... Si sale alguien ingeniero, podría montar a la... ¡Venga! ¡Move, move, move, move! ¡Move! ¡Que no pasen! ¿Quién estás de AT? Levanto un Gary improvisado. Yo. Mira, tío. Si se vuelve a poner aquí, le pego un tiro. Me he trallado humo y eso no a un casco. Ya, eso lo hago yo. Super rojo. Tenemos gente aquí. Tenemos gente aquí. ¿Por qué el comandante está pidiendo que nosotros montemos los Gary? Eh... Sí. Dile que... Que no tiene otro... Paso. Es que paso, paso. Paso muchísimo. Paso, paso, tío. Paso. Así te lo digo. Tenemos gente aquí. Chicos, al salir del OPI detrás, hay que cubrirlo. No. Estoy conmigo con la MG. Estoy conmigo con la MG. Estoy conmigo con la MG. ¡Muchas notas! Ay, me he bugueado muy bien. Estoy apoyado en el aire. Voy caminando apoyado con la MG. ¡Woo! ¡Magia! Ahora tengo un... Esto va a acabar fatalísimo. Hay... 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 Hay uno que se llama así. ¿Cómo? Paloma peruana. ¿Se comen 150 millones de palomas? Al año. ¿Al serio? ¿Pero no se comen palomas? Hostia. No iba a decir eso. El dato era solo el número de palomas que se comen al año en el mundo. Los humanos. Pero... Ah, vale. Pero que la paloma no pasa nada si se comen, tío. Hostia, aquí se comía. Hostia, aquí se comía. Hombre, en la Poguerre sí. No me jodas. Por eso. Por eso digo. Pero que... Claro. Si la paloma en realidad mola, pero... Detrás se ha limpio la cosa o una polla como una olla, tú. Que está petao esto. En mi cuerpo. Hostia, en mi cuerpo. En mi cuerpo. Para quitar el OPI. Punto, tú. Sí. Estamos dentro, pero ya están ahí. Oh, estoy muerto. No han pillado. Nada. Meta el refuerzo. Me lo duro, abuelo. No de puta, este que hace aquí, tío. Y... Pa... Pa qué va a meter refuerzos, si... Bicos patata. Bicos patata. Oye, me voy a... Solo es gel. Si puede sacar un camión de supply. Si puede sacar un camión de supply, por favor. Abajo. Bastante batería por ahí. Vale, la verdad. Tío, que más suena el arma dentro. Hostia, hijo de puta. Me ha acuchillado, tío. Es que... ¿A qué está jugando? El comandante, tío. Es que qué hago? No sé dónde está. Ah, está abajo. Pero no tiene puta. Buf. Hacerre de... Menos mal que estás aquí, socio. Si no, no sé qué haríamos. Es posible. Sí, es un avión enemigo. Genial. El OPI... Ojito con el OPI. Es la única partida que he visto que haya nodos. ¿Pero qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo...? ¿Qué está...? ¿Pero qué está haciendo el enredador Mammoth? ¿Está dirigiendo las obras o qué? Claro. No, marica. Vaya, Garry, tú. Comandante, eh... Podría ser que... ¡A mierda ya, puto yanqui! Ahora hacemos un poco de... Adiós. De suministros para un pesado. Pero así se lo decían, eh. En Francia, nada más verlos bajar, decían… ¡Puto yanqui de mierda! Están campeando el Garry, tío. También otra vez. El Garry está en mitad de una llanura. Tampoco… Eso también es verdad. Tienes razón esta vez. Tenemos un montón de suministros. O sea, hay que hacer por no campearlo, ¿sabes? Tenemos el tanque enemigo… Eh… Archo. No. Grandioso, tú. ¿Por qué se llevan al semillero? ¿Por qué no? ¿Es que es tuyo? ¿Es tuyo? No, no. Sí. Uh, qué tiro. Radar. ¿Estás pitado de suministros? Pues… Puta, no hay nada. Ay, redeploy. ¡Ay, c***! Tengo a Chopita. ¿Y para qué te…? ¿Por qué te lo hagan así? Pues… No sé. No hay nadie. Tío, había conseguido que un oficial me hiciera caso para poner un Garry y coge y nos mata… O sea, qué triste es que te tengan que hacer caso para poner un Garry, ¿sabes? Es como… A uno de apoyo. Hostia… Jolly Hang One Job, tío. ¿Por qué no? Porque se me mutea cuando hablo de proximidad. En el caso, al comandante, a los oficiales y al cuarto, me han hecho caso. ¡A la derecha, cabrón! ¡A la derecha, cabrón! Que no, que él dice que él solo es una persona. ¿Cómo va a poner un Garry? ¿Para qué vas a discutir? ¿Sabes? No, no, el punto… ¡Sachel el punto! ¡Sachelcita! A la derecha, textu. Muertos los dos, que es el más malo. Qué malo eres, Carlos. Alguien se está pinchando. Yo, yo, me estaba pinchando. ¡Eh, eh, eh! ¿Ha batido uno derecha? No entréis en el granero. Es como que échate un up y déjame a mí delante. Anda. No, no. La pregunta es… ¿Por qué esta gente estaba aquí? Porque no son recon, eso hay que decirlo. ¿Pero cómo saben que el siguiente punto es… Es este. Claro. Me encanta porque tira los suministros como si hubiera soft cap. ¿Sabes? Es precioso. ¡Es bajas! ¿Dónde me ha matado? En las casas de la izquierda, en la trincherita. 5, 4, 3… Carlos… 1… ¿Qué? Petola Sacher. Sí, sí me di cuenta. Justo ahora que puedo ponerlo, tío. Sí, claro. Es que ya me dirás tú cómo esta persona sabe que este es el punto. Es que no tiene sentido. Nada. Pero no vengas cosas, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, vamos a Mamut, que es lo que promete, chicos. Oye, el que esté streameando. Quina de streame, ¿no? No, ya no está aquí. Claro, que han hecho pre-cap, por eso… ¿Qué? Es que no voy ni a preguntar cómo sabe este punto, porque seguramente es que el comandante es Lelo, tío. Y ha tirado… También puede ser, ¿eh? Y es porque, a ver, hay que decir que había un camión ahí, tirado y tal… Pero eso da igual. El camión es una vía principal de paso. Claro, el camión era yo que iba a soltar su plan… Lo que es raro es que hagas pre-cap en ofensiva. A menos que el comandante haya tirado algo, no hay manera de saberlo. Es la incógnita de cómo alguien puede hacer pre-cap en ofensiva. Es paralelos. Oye, está genial eso de poner los nodos en el frontal de… ¡Ah, no! ¡Que han perdido los nodos! No, menos los míos. Menos los del sur, que son los que están en el sitio. Hostia puta, tío. Claro. Menos esos del sur, de esos sí. ¿Por qué? Porque los han montado en el TCF esto. Pero no les digas nada que es ofendente. No. Pero ven. Es ofensivo. Ven aquí, dame… Es ofensivo. No, no me des de eso, no me des de eso, porque acabo de poner un Gary, que nadie ha dicho que lo iba a poner. Y porque estoy encoldado en la parte. Pero… Menos más que ha puesto ese Gary para atacar. David, esto es ofensiva, no se puede atacar el siguiente punto. Y ha dado la vuelta porque ha dicho, hostias. ¿Eh? El cadáver de comandante ha salido volando. ¿Por qué no? Eh, por aquí hay alguien, eh. Sí, sí. Lo veo. Lo veo, lo veo. Hay que ir callao. No, sí, sí, voy a ir limpiar. O intentar a ver. ¿Plays? ¿A dónde yo estoy? O sea, me he pegado un susto pensando que había un palo… Un poquito más a la derecha, ¿no? Tírame sumis. Bueno, dos pies fuera. Bueno, bueno. Dame sumis. Eh… Estoy encoldado aún. ¿Dónde los has tirado? Cuando coño… Cuando te han matado, a la vez que te matan, está tirando yo los sumis. Ah, mía. No coordinamos nuestra masturbación, ¿no? No, no. La verdad es que no. Pago en Dios. No vamos ni una. No sé. Como mola. Te he muerto. Te he muerto. Te he muerto. ¿Quién ha disparado? No sé, pero… Tu, tu, tu… Tu, tu, tu… Tu, tu, tu… Tu, tu, tu… No los veo, tío. Tu, tu, tu… Tu, tu, tu… Tu, tu, tu… Eh, eh. Grande ese Garry, eh. Grande ese Garry en frontal. Chicos, ¿quién ha puesto el Garryson delante del punto? Dex. Ay, mía, mía, mía. Dex. Es yo, yo. A la derecha del punto. Ay, Dios mío. Es que es mi marca, eh. Voy para atrás, voy para atrás. Te van a joder el Garry si lo montan los de atrás. No, no. Si a mí me da igual que montes los de atrás, lo que quieran. Yo digo que me deje ahí en el OPI para que no caiga uno. Sí, la de refuerzo. Te hace textura. Te ve de agua. Vale. Te he jodido. Te he jodido. Es que no es una fantasía que hayan puesto el Garry de defensa delante de los enemigos. Es que es precioso, es precioso. Otra vez, sigue ahí. A ver. Eh… Estamos jodidos. ¿Se puede salir? Sí, sí, por aquí. Por supuesto, por ahí hay un bujero. Ah, pero bueno, han puesto… Eh, al otro lado justo del arbusto. Aquí hay otro, muerto. Eh… Ve pensando, ve pensando en poner esas shells aquí. Eh, eh, escucha un M1. Una carabina M1. Salen de ahí. Me han matado de detrás. ¿Qué? Me han matado del lado tuyo. No sé quién. Ya, ya, ya. Sí, porque has pisado un chaval y no te das ni cuenta. Ya, es que tenía tres delante. ¡Uy! A menudo que he hecho un mandao. Vale, su Garry frontal está ahí. Charging battery. Sí, sí. Pon la satchel, claro. Ya, ya. Voy a eso otra vez. En 21 segundos tendré obis. Es más, un cañón AT no vendría nada mal aquí también. Un cañón AT vendría la… Oh, oh, avanzan mucho, mucho, mucho. Pues es Karts, el AT. Sí, pues… Bueno, pero es colombiano… No sabe exactamente. Está traficando con cañones el cabrón en vez de… Ahora mi apoyo… Vente pa'ca con tu, aunque sea. O satchel, lo que te salga del pito. 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 Y tiras pa'lante, eh. Twenty seconds. Faltaría mi marca. Faltaría mi marca. Faltaría mi marca. Jalotas. Muchos recursos. Eos, chicos, ¿tú tienes asalto 9? Sí. ¿Tenéis marca actualizada del tanker? ¡Uma, uma, uma, uma! Decidle algún apoyo que me tiene suministros aquí. Ponme… Aquí, aquí. En la marca de movimiento hace falta satchel. Me estoy yendo yo pa'lí también. Voy yo de avanzadilla… Puedes saltar el muro ese, hocico. Yo vengo aquí a ver… A ver… Ahí. Es que el búnker tiene un paso. Por favor, usad los búnkeres que mis ingenieros construyeron, chicos. Bueno, voy a coger la comida. Es que ya hacemos los búnkeres, hijo. Entra en un búnker… Hostia, yo no he pedido la cena, tío. Voy yo, voy yo. Ahora al búnker. Y aquí necesito gente y preparar otra satchel. Cada muerte una satchel, ¿vale? Sí, lo tengo yo. Pues ve poniéndola, ve poniéndola ahí. Hasta que se aburran. ¡Mierda! Han cruzado el arbusto, ya. Muy bien. Vale. Ya sabes dónde hay que poner la satchel. Ahí. Ya, ya. ¡Uh! Que están aquí. Sí, sí. Han cruzado el arbusto. Aquí, aquí. Entran por aquí. Voy. Pues ahí va a ir la satchel. ¿De qué tejado? El del búnker estará diciendo que se esventó el rato. Me quedo aquí, si quieres, Dacho. ¿Pero el que has dejado? Estefi, estefi. Cuidado que salen por ahí, eh. Por el hueco ese. Pone satchel. Satchel eliminas. Satchel eliminas. Satchel eliminas. Satchel eliminas para atrás. Coño. Coño. Que se me buguea. Ahora. Ya está. A 30 está. No, a 60. No, no. 30, 30, 30. No, pero es que Ocico ha puesto una 30. Ah, vale. No, no. No he puesto ninguna, eh. Ah, joder. Dos minas. Si entras por ahí, vuelan igual. Tú ve metiendo satchel a lo loco, tío. Hay que llegar aquí, tú. Vamos a ver a alguien ahí. Hay que tocar. Yo estoy yendo ya. Lo ven, hijo. Levantate. No, no. Que me disparan. Estás tú. Estás tú, locos. Vale, Rubén. Lo que tú digas. Bueno, yo a mí sí me disparan. Estefi, sal de ahí que hay satchel. Estefi, sal de ahí, por favor. De atrás, de atrás. Me disparan de atrás. Sí. Estefi, hay una satchel ahí, eh. Los que estén atrás, que cubran. Porque es que nos están matando de atrás. Hay una escopeta. Hostia, hostia. Tú. Buena ahí. Vale, ya. Yo creo que deberíamos salir de aquí. Ahí. Pues no podemos avanzar más. Sí podemos avanzar más. Vale, vale, vale. Habría que intentar avanzar más. Dios. Me ha metido un tío una escopeta desde atrás. Me he comido un pene. ¿Qué pasa? No, no salió un bolado. ¿Dónde? ¿Dónde? A la derecha. No sé. A la derecha. Local. ¿Quién está detrás mía? Vale, ahí quiero Pepos. Es que ahí es donde quiero llegar. Ahí tenemos que llegar. Está morío, está morío. Vale. Tira humo ahí para delante, tú. Aquí en este ping hay uno. ¿La satchel que está aquí puesta? ¿La habéis puesto vosotros? Sí. ¿Y por qué está tan aquí? Te voy a la granada que ha tirado aquí. No, es nuestro, nuestro. Ah, vale, vale. ¿Tan aquí dónde es? Pues donde usamos para saltar al otro lado. Ah. Porque van entrando ellos. Ya, pero ya no hay nadie. ¡Hostia! ¡Culo! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo tengo un truco. Me he culado. Pues yo he escuchado una escopeta. Yo he escuchado una escopeta. Lo he matado, lo he matado. Está muerto, está muerto. Hay una tommi. Hay más gente, hay más gente. Hay tommi, no tommi, no tommi. Ay, Dios mío. Soy inmortal. Ah, que no puedo poner el opi aquí. Porca putana. No, zona roja no deja aquí. ¿Este estructura lo matas o qué? Me estás dejando la cabeza loca. No veo nada. Si estoy en medio de un arbusto. ¿Qué? Me siento como Bob Marley. Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Le he dado por ahí, eh. Ay, me han matado. Viene tanque. Ay, me han matado. Como que un tiger tuerto. Está con la torreta totalmente a nuestro punto girao. Salgo y digo ¿qué cojones? ¿Y el cañón dónde lo tiene? He flipao. Es un tiger. No es un tiger. Es un tiger. Es un tiger. Pero ¿a dónde disparas? Si estás disparando por el mapa. El tiger le gusta el helado en mi mall. Escucha, viene por ahí enfrente donde estáis. Eh, hace falta sumis y poner cañón. Nuestro tiger. Tiene un tanque delante nuestro tiger. Sí, voy a tirar humo. Ahí tiene un cañón tanque, no sé qué es. Eh, pues no lo sé. Joder, tío. Si estoy ametrallando me disparan del punto. Ha explotado. Muy buena, tiger. Muy buena. Eh, cañón abatido. ¿De dónde? Hombre. Ahí necesito una satchel, eh. Ya, muerto. Si marcas, intento hacer supersón. Camino. Acá, acá, acá. No, pero no me dispares, cabrón. Vale, vale, perdón. Me gusta. Estoy jugando a... A ver, no me sé. A ver, no me sé. A ver, no me sé. Ahí igual vale más que el otro. Que tiene un estilo de apoyo. ¡Niocua! 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 Madre mía, tú. El río este está petaísmo, eh. Vamos a pasar por aquí, por el camino este. Hay que pasar por la izquierda del caminito. Y llegas adelante. Están a la izquierda del puente, eh. Aviso. Lo poco que queda porque he roto un poco por aquí. ¡Ay! He hecho plof plof. Chof, 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 chof. Tienes que estar liado. ¡No! No me lo puedo creer. ¡Ah! Me ha evitado. ¡Algo me ha mordido! ¡Hocico, no! Unga, 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 unga. Me voy a poner una mina. Vamos por aquí, hocico. A ver qué encontramos. Yo voy por aquí. ¿Y es que me dará tiempo a pedir una cosa por Jassit? Sí. Vale. Y el otro se pone a disparar. ¡Oh, Dios! ¡Qué suelto me has dado, hocico! Me ha hecho, ha hecho. No sé. Que ya, que ya. El Garry, ¿qué pasa? No, no. Que es un tío. Mátalo, mátalo. Vente a ayudarme a quitarlo. 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 Mira, espérate. Espérate que no lo entiende, eh. No lo entiende. Por favor. No lo entiende. El HQ de arriba está hasta arriba de infantería. Pone derecha. Y eso ya… ¿Sabes? El sentido del universo es… Dale, sí, sí. Perfecto. Tira un poco hacia la derecha. Carre de ataque frontal eliminado. Están en el búnker, eh. Ah, han entrado. Sí, claro. Pero si es que… Si nosotros empujamos por delante, pero nadie empuja por detrás… Me han matado. Carl me ha matado. Qué puta madre. Carl. ¿Me entendías? No, 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 no. No, 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 no. No hay cosa así derecha. Pero, ¿qué estabas haciendo, Carl? Para haberme matado. Estaba montado y estaba comiendo. Lo he visto. Eh, chicos. Chicos. Me acaban de quitar el suministro en la puta cara. Mira, mira, mira. Escucha. Cuando ya sabe que no tiene la razón, me dice, bueno, soy ingeniero no oficial. O sea, él solo quiere… Ya está. Es que ya está. Si no… Hay gente que no quiere aprender y este es uno de ellos y ya está. O sea, él quería que utilicésemos su defensa. Pero sus defensas no tienen lógica si yo no puedo salir de ahí. Si yo me encierro como un animal, voy a tener a la gente mirándome desde la valla. Y yo tengo que ir a quitar Gary. Tengo que ir a quitar Obi. Tengo que ir a esperarlo. Y a tener un margen. Pues nada.